La Universidad de Nepeña Los especialistas de la UGEL Santa destacaron la participación de los profesores y especialmente reconocieron el apoyo que los municipios brindan a tan importante proyecto. En esta vez se notó la presencia del Director Regional de Educación que de manera inopinada realizó una visita de inspección al Valle de Nepeña. La Universidad de Nepeña Yo felicito a usted, señor alcalde y a sus regidores y a sus funcionarios el estar apoyando este curso de capacitación conjuntamente con la UGEL Santa. Acabo de llegar a la ciudad de Huaraz, estoy haciendo una visita sin opinar, sin dar cuantas gran sorpresas de la capacitación. Y he traído unos cuantos libros para poder ofrecer a los profesores. Y también me estoy yendo a Jimbe para ver también cómo va por ahí la educación, cómo se ha iniciado después de estas vacaciones en las clases en esta oportunidad. Sí, ya estoy saliendo a todos desde el día de ayer, he estado en Casma, en Guarmey, ahora estoy en la provincia de Santa. Estamos haciendo todo un trabajo de monitoreo, ¿no? Para ver la asistencia de los docentes y también la asistencia de los alumnos, cómo están trabajando. Pero, como lo vuelvo a repetir, es una gran alegría tener que ver en este auditorio a un grupo de docentes al cual les ha ofrecido darles una resolución regional de felicitación por su participación en esta capacitación. Sí, hay un, no, el colegio mayor que está allá en Lima, donde hay varios estudiantes de la región Ancas que están participando allí. Bueno, me voy a dar un tiempo para el mes de, la primera semana de septiembre, para visitar este colegio mayor, reunirme con todos los estudiantes pertenecientes a Ancas, poder conversar y ver alguna necesidad que ellos pueden tener para brindarlo a nosotros. Bueno, algo para mí va reflexivo para los jóvenes estudiantes, que ellos también pueden tomar con mucha fuerza, con muchas ganas de capacitarse, mejorar, ser mejores ciudadanos. Sí, invocar a los profesores y a los estudiantes, que la única forma de salir de su desarrollo en nuestro distrito, en nuestro gobierno local o en nuestra región, es siguiendo los estudios. Yo creo que es importante preocuparnos mayormente por dar mayor enseñanza a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes también puedan adquirir mayores conocimientos. El trabajo que usted va a realizar siempre va a ser permanente, así, en esta región. Bueno, ya tengo dos años como director regional y lo vengo haciendo desde el momento que me inicié como director, he estado por la sierra, ahora me toca todo lo que es la costa. ¿Qué experiencia más o menos el profesor de todo eso que se está llevando? Bueno, una de las experiencias, no, es que los profesores han hecho algunas preguntas con su inquietud, que ellos les caracterizan y se les ha respondido. Pero, desde que vamos a trabajar más o menos, las puertas de la Dirección Regional de Educación están abiertas para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de pedido o inquietudes que tengan en ellas. Gracias. Gracias. Bueno, en verdad agradecer sobre todo a los especialistas y que he hecho mención a la municipalidad de Peña, que de esta manera la educación de acá a nivel de nuestro distrito se haga pues con mayor realce, mayor capacidad de un docente. Que estas capacitaciones sigan adelante, que agradecer de todas maneras tan naturales de vivir de esta manera que él está propiciando el realce de la educación. Más capacitación, mejor enseñanza de aprendizaje, el aprendizaje es más alto. ¿Algo que quiere pese a añadir este profesor? Bueno, que en verdad, así como ahora, no se olvide de seguirnos capacitando, la oportunidad es de invitar a todos, de generar a todos los docentes del distrito. Está programado para el día de hoy y mañana una capacitación a los docentes de segundo grado de educación primaria y educación inicial, para elevar los índices de comprensión lectora y matemática. Bueno, durante esta charla escuché sobre lo importante que depende de los profesores, anímicamente, cómo tienen que estar ellos, de la manera que ellos pueden llevar esa energía a los niños, a los jóvenes. Sí, especialmente, les estoy diciendo que si hay un poco de actitud, que no sea tan pasiva, debe ser activa, las clases aluminen, motivan bastante a base de dinámica, juegos, en la cual ellos estén aptos para poder aprender. Miren, en matemática nosotros debemos resolver los problemas más sencillos que se presenten para el segundo grado, por ejemplo. Pero, que resulta que si me enseña la matemática es un poco más cognoscitiva, no se lo hace práctico, no se lo hace fácil. Entonces, ahora estamos nosotros motivando a los profesores para que siempre hay estrategias meteorológicas que sean más prácticas a base de juegos. Igual, en la comprensión lectora, estamos haciendo lecturas que sean netamente de su realidad, de su contexto. Lecturas que al niño lo animen a querer leer, no sean unas lecturas que verdaderamente no tienen nada de interés en el niño. Muy bien, profesor, que es importante, y sobre todo también que esta capacitación es descentralizada, que se ha llevado a la mesa en Jimbe, tanto en Moro, en otros lugares. Sí, lo estamos haciendo acá, simultáneamente, acá en el Distrito de Nepeña, donde vienen profesores de Zamanco y de Distrito de Nepeña, y en Moro, donde vienen profesores de Moro y del Centro de Casa de la Autoridad. Simultáneamente estamos llevando a cabo los equipos de trabajo de la UG de Santa. Muy bien, profesor, además también vamos a tener la presencia del Magisterio, del Director, Dirección Regional de Educación Ancres, el profesor Félix Aguirre Espinosa. Sí, especialmente nos ha visitado, nos ha visitado de forma sorpresiva, y ha visto que estamos en pleno trabajo, nos ha visitado, en realidad porque estamos haciendo reuniones descentralizadas, no solamente en Chimbote, sino en los diferentes distritos, en los cuales estamos yendo a los profesionales hasta el mismo lugar donde verdaderamente requieren nuestro servicio. El nivel primario que tengo entendido es hoy y mañana. Y el nivel secundario, pasado mañana, mañana, y son dos días también. Pero hasta el día viernes, ¿no? Sí, casualmente se va a seguir en estos valles de Nepeña, en las capacitaciones, y de igual manera las supervisiones vamos a ser más intensivas, para poder ver en qué estamos apoyando y tratar de mejorar la enseñanza de mensaje. Bueno, te diré que en un reportaje que me hiciste semanas atrás, te indiqué que en este mes de agosto se iba a llevar a cabo la capacitación docente. El día de ayer, el día 14 y hoy 15, le corresponde al nivel inicial y primaria, es decir, docente de los distritos de Nepeña y Zamanco, de las diferentes instituciones educativas. El día 16, o sea, mañana y pasado, 17, se llevará a cabo para el nivel secundario, es decir, para los directores y también para los profesores de las áreas de CTA, matemática, comunicación y ciencias sociales. Bueno, esta reunión, los talleres que se van a realizar, el objetivo, ¿a qué apunta, profesor? Bueno, apunta como objetivo fundamental, básicamente es el decrecimiento que ha habido de lo que es la comprensión lectora y matemática. Ya hemos dicho que si vemos los índices estadísticos en comparación, pues, del 2010 al 2011, prácticamente hubo un bajón. Es decir, en vez de haber avanzado en estas áreas, se ha bajado. Y aparte, esta capacitación obedece para que los directores elaboren un plan de mejora. Es decir, en base al diagnóstico, trabajando en equipo con el personal docente, qué hacer para revertir esta situación y en la próxima evolución sensual, que se va a llevar a cabo posiblemente en el mes de noviembre a nivel nacional, ya se vean los resultados. Es decir, ya no seguir bajando, más bien ya subir. Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo es de que se está capacitando en lo que significa también la tutoría. Tutoría no es un área en sí, sino que ya es una labor de acompañamiento pedagógico. Es una labor de acompañamiento de los docentes hacia los alumnos. Ver sus antecedentes familiares, con quién vive. Hay algunos que incluso viven con sus abuelos, sus padres han fallecido. Hay otros donde sus padres trabajan, no tienen apoyo en casa. Y por eso que viene también el asunto del bullying, que está de moda. Es decir, las agresiones físicas, las agresiones verbales, que se ven muchas veces en las instituciones educativas a nivel nacional. Y entonces, tutoría es una labor bastante importante que tiene que cumplirse en los colegios. También, otro de los objetivos es el manejo de las máquinas, de los instrumentos tecnológicos. Por ejemplo, hoy día en la tarde, va a haber una capacitación para el manejo de las laptops, de las XO, que han llegado para los alumnos a las diferentes instituciones educativas. Qué bien, profesor. Es importante lo que está manifestando. Sobre todo, también estuvo la presencia del director de la región Ancash. Así es. Quiero decirles que hemos tenido la presencia, monitoreando estas capacitaciones que se están dando de forma paralela en Nepeña, Moro y Jimbe. En los tres sitios se está capacitando. Porque esto es parte del cronograma de actividades del proyecto educativo, educación emprendedora, de los valles, después de Nepeña, de Cáceres del Perú y Macate. Es decir, estamos cumpliendo con el cronograma establecido. Por lo tanto, el director regional de educación, que es nuestro amigo Félix Aguirre Espinosa, él está monitoreando. Para estas capacitaciones contamos con el apoyo del profesor Juan Nomberto, no jefe del área de gestión pedagógica de la UG, el profesor Julio Vargas, especialista de la UG Santa, y diferentes especialistas que han venido y están colaborando 100%. Y les anuncio que próximamente también tenemos que realizar el concurso El Gran Reto es el Saber. Ya nos vamos a medir cómo están nuestros alumnos de las diferentes instituciones educativas. Es decir, El Gran Reto es el Saber va a ser un concurso dirigido pues a quinto y sexto de primaria y a los alumnos de primero al quinto y secundaria. Pero no van a ser seleccionados por los directores ni por los docentes. La UG, la UG Santa maneja las nóminas de matrícula de todos los alumnos de las diferentes instituciones educativas. Ellos a través de un sorteo donde vamos a estar nosotros presentes, van a ir sacando qué alumnos van a ser seleccionados de cada colegio. Porque muy fácil es que en la institución educativa muchas veces lo mandamos a los que más saben, a los más capacitados, pero no, nosotros no queremos medir solamente un grupo de alumnos. Queremos saber por sorteo cómo están los alumnos. Porque la evaluación no solamente es de conocimiento, sino también una evaluación más adelante tiene que ser cuál es el desempeño del profesor en el aula. Cómo el profesor está trabajando. Qué estrategia, qué instrumentos maneja. Cómo es el trabajo docente. Eso también es muy importante a la hora de evaluar al docente. Entonces yo estoy muy contento, te agradezco personalmente, Carlos, por esta entrevista. Y yo pienso de que te felicito porque tú eres una persona que siempre está en los eventos que marcan la historia de nuestro pueblo. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias.